Bueno, pues estamos en el pasaje del terror 2018, un año más y por cuarto año consecutivo pues estamos disfrutando esta fiesta de Halloween. Este año lo que hemos intentado es en lugar de hacer estancias separadas como otros años con diferentes escenas de terror, es una mansión encantada. Cada habitación este año pues es una habitación de la casa, salón, habitación, habitación de niños, cocina, tenemos el baño, como no, y el jardín. Y es, pues bueno, pues nada más sorpresa tras sorpresa y susto tras susto, que es lo que intentamos hacerlo con cariño, pero sobre todo para la gente, se lleve esa dosis de terror que necesitamos también a veces. También el terror de lo cercano, ¿no? Esta vez, digamos, de lo más cotidiano, ¿no? Eso es, eso es. Esta vez hemos sido lo cotidiano. Parece que siempre las escenas de películas pues no dejan de ser películas. Cuando hablamos de una casa encantada es lo que realmente nos da miedo, ¿no? Entonces, por eso se ha basado este año en lo que es una casa encantada. ¿Cuánto tiempo lleváis preparándolo? ¿Cuántos voluntarios? Pues a ver, llevamos como un mes aproximadamente preparándolo y voluntario, pues dentro de la casa este año son 18 personas vestidas, más toda la gente de fuera. Mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. O sea, no te podría decir porque este año ha colaborado la asociación, tercera, la tercera joven, asociación de mujeres del Monacid, también ha colaborado en la Lunoteca, como otros años, y luego los voluntarios de siempre y la compañía de teatro José María Barrasa, que también, o sea, este año tenemos muchísima colaboración, cada año se ve más colaboración por parte de la gente. Muy bien, sin más gracias. Vamos a empezar el espectáculo, ¿no? Empezamos ahora en un minuto, en un minuto.